Vamos a hacer pues un enlace a esta hora de la tarde con este chico que artísticamente se hace llamar Activo Pari y él es directamente cantante y rapero dominicano radicado en Estados Unidos. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Saludos, dímenos, dímenos mi gente, estamos activos, Activo Pari en la casa, estamos activos. Un gusto tenerte por acá, cuéntanos un poco acerca de cómo surgió tu inquietud por la música. ¿Cuándo? ¿Cuándo dice Activo Pari yo quiero cantar, yo quiero hacer esto? Claro, claro, oye, a mí siempre me ha gustado la música de chamaquitos, siempre me ha encantado lo que es componer, hacer pistas, todo lo que tenga que ver con la música y el entretenimiento, ¿verdad? Y bueno, no hace mucho tiempo, bueno, van a ser casi dos años ya que voy a cumplir de artista. Dije, oye, yo quiero ya ponerme para esto de verdad, quiero hacer música ya de verdad. Como te dije, siempre me ha gustado, siempre he escrito mis propias canciones y hasta que un día decidí me voy a poner a hacer música y ahí vamos a ver qué pasa y nos fuimos por ahí para abajo, ¿sí me entiendes? Claro, y por ejemplo, ¿tus éxitos los has grabado en República Dominicana o todo ha sido producción en Nueva York? Todo ha sido en Nueva York, todos mis proyectos los he hecho aquí en Nueva York y seguimos trabajando, ¿sí me entiendes? Pero pronto iré a República Dominicana donde voy a estar trabajando nuevos proyectos que tengo en mente, que se están ya planeando y todo eso. Excelente. Y en cuanto a la música, no solamente eso, sino que tú también te has caracterizado por realizar ediciones, ¿no? Tú eres prácticamente quien ha hecho videos o has metido mano en tus videos para decir, bueno, yo quiero que esto se haga de esta manera, quiero que se haga de esta otra forma. Claro, claro. Bueno, yo soy como quien dice, el mismo director de mis videos, ¿sí me entiendes? Yo a mí me gusta hacer las cosas como que salgan como lo que tengo en mente, ¿sí? Cuando estamos trabajando, le digo a mi equipo de trabajo, oye, quiero que esto salga así, quiero que esto salga así, ¿sí me entiendes? Quiero que esta parte del video quede como de esta forma, que se vea esto, para que la gente vaya combinando con lo que está pasando, la historia del video, ¿sí me entiendes? Y bueno, eso, me encanta hacer eso, ¿verdad? Me encanta como dirigir mis propios videos y cosas así. Cuéntanos cómo fue la experiencia de participar en el aniversario 50 del Festival puertorriqueño en Rochester, en Nueva York. Esto fue en el 2019, ¿cierto? Claro, eso es así, eso es así. Bueno, eso fue, uff, eso fue inmenso, ¿sí me entiendes? Habían casi más de 7.000 personas ese día, en ese evento. Este, Rakim y Ken White, te cantaron ese día, y bueno, tuve la oportunidad de abrirle, y ahí fue que canté mis temas Rápido y Furioso, y estamos heavy, y la gente estaba, ¿verdad? Vuelta loca, la gente estaba gritando, apoyando, ¿sí me entiendes? El verdad, caliente, y la energía estaba súper activa, estaba todo el mundo súper activo ese día, y bueno, ya tú sabes cómo yo me puse, yo estaba encendido, porque un poco me tiró la nariz, y de cabeza, ¿tú me entiendes? Para el público, y de verdad, fue un día, un día súper grande, súper lleno de energía positiva, y eso estaba encendido, ¿verdad? ¿Cómo es Activo Party? ¿Cómo hace para equilibrar? Tú eres estudiante de comunicaciones y producción de televisión, y pues ya eres un artista. ¿Cómo haces para equilibrar todo esto? Así es. Bueno, con disciplina, yo digo que se puede manejar todo, ¿tú me entiendes? Este, manejo mi tiempo, este, bien, y siempre tengo, o sea, siempre tengo, este, pendiente de lo que voy a hacer. Si digo, este día vamos a hacer esto, vamos a hacerlo, si este día vamos a hacer esto, o sea, lo tengo pendiente, no, no estoy, este, llenando mi calendario si no puedo hacer algo, ¿sí me entiendes? Y creo que eso es algo muy importante en este mundo del entretenimiento y la música, no llenarse el calendario si tú no puedes hacer algo, ¿sí me entiendes? Da que, salve, este, balancear su tiempo y con lo que uno está trabajando. Y eso es algo importante que siempre se lo digo a otros artistas también, siempre tienen que mantener ese balance y me enfoco mucho en eso, mantener ese balance para, tú sabes, para que uno no se vuelva loco y eso, porque, dime tú. Sí, de los artistas, ¿quién es tu inspiración? ¿Quién es quien inspira a Activo Party? Tengo varios, tengo varios, desde Puerto Rico, Darillán, que es una de mis inspiraciones, este, Coscu Llorela también, un rapero bien duro, Coscu Llorela está rompiendo duro, de la Política Dominicana, Secretos, el famoso Biberón, un artista que, ¿verdad? Oye, me inspira mucho, 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 su lírica, su flow, casi todo de Secretos Biberón me inspira a mí. Este, también en el que iglesia uno tiene inspiraciones y, ya, yo traigo mucho, ¿verdad? Pero esos son mis dos cuatro, ¿verdad? Mis dos cuatro. En este, en este tema de la pandemia ha sido un poco complicado y probablemente te puso en stand-by, te detuvo algunas actividades que tenías planificadas o has continuado, por ejemplo, en tus redes sociales. Entonces, entiendo que recientemente presentaste Mamacita, por ejemplo, que es una de las canciones nuevas tuyas, o has dicho, no, voy a esperar que todo pase y voy a lanzar algo nuevo. O, aún así, vamos a esperar algo más de Activo Party. Claro, claro, bueno, cuando empezó la pandemia, el año pasado, yo tenía varios proyectos ready, ya, listos para salir para la calle, tenía proyectos diferentes, los que es música, video, entretenimiento, todo lo que tenga que ver con entretenimiento, tenía ready para lanzar. Pero, ¿qué pasa? Llegó la pandemia y casi todo cerró, aquí donde yo vivo, en Nueva York, todo cerró, no se podía hacer nada, si me entiendo, no se podía salir para las discotecas, no se podía salir para los bares, para los restaurantes, no se podía hacer nada. Y, bueno, eso, eso, como que tuvo, puso un stop en lo que es la música y todo lo que tenga que ver con entretenimiento y no, no, no iba a tener la misma fuerza, si me entiendes, si yo hubiera tirado un tema a ese tiempo que si lo hubiera tirado ahora, ¿me entiendes? No iba, no iba a tener esa misma fuerza. Claro. Y, bueno, decidí esperar un poco, dije, bueno, voy a esperar que pase un poco la pandemia, voy a esperar que todo se calme y que la gente ya vuelva, no a lo normal, porque todavía no estamos en lo normal, si me entiendes, pero que estemos en ese proceso. Y eso fue lo que hice, esperamos un poco, mi equipo de trabajo y yo esperamos un poco, en ese tiempo de la pandemia trabajamos nuevos proyectos, nueva música, nuevos videos musicales, nuevas estrategias, o sea, trabajamos de todo, para ya cuando todo se vaya calmando, empezamos a tirar música y eso fue, y así fue cuando tiramos mamacitas, esperamos que todo se calmara y vinimos en el verano del año pasado, pum, tiramos mamacitas y nos fuimos por ahí, si me entiendes. Claro. ¿Cómo pueden encontrarte en redes sociales? ¿Cómo encuentran tu música? Claro, familia, en todas las plataformas digitales de música, estoy como Activo Party, lo que es Spotify, Apple Music, Tidal, mi canal de YouTube es Activo Party, ahí pueden ver todos mis videos musicales, me estoy conectando con la gente ahí, también en Instagram estoy como Activo Party, y pueden conectarse conmigo por ahí también, en todos lados, como Activo Party, si me entiendes, Activo Party, el party nunca se nos acaba, siempre Activo. Activo, siempre, siempre Activo, entonces podemos esperar, entonces en los próximos meses podemos encontrar alguna sorpresa de Activo Party en tus redes sociales, ahí tú vas a estar informando si hay algo nuevo que escuchar. Claro, claro, pronto, 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 pronto van a salir nuevos proyectos, así que espérenlo, familia, de verdad, conéctense, que te van a ver todo lo que estamos preparando para ustedes, de verdad, de todo corazón, le agradezco el apoyo a mi gente, y vamos a seguir rompiendo familia, estamos Activo. Excelente, Activo Party, ¿algo más que quieras agregar para nuestra audiencia? Bueno, yo solo quiero agradecerle a mi gente que me está apoyando, mi gente de El Salvador, de verdad, muchísimas gracias, vamos a seguir rompiendo, estamos Activo, Activo Party, centro Activo, el flow Activo, te sabes. Excelente, Activo Party, bueno, ya decía, búsquenlo en redes sociales, Activo Party, ahí van a encontrar éxitos como Kitty Pop, Rápido y Furioso también, lo pueden encontrar ahí, y bueno, búsquenlo en redes sociales, ya decía él, pueden encontrarle en su canal de YouTube, también en Instagram, y tal cual usted lo escucha, es Activo Party, Activo Party. Siempre Activo, siempre Activo. Así es, excelente. Gracias por tu espacio, gracias por la oportunidad, y vamos a seguir rompiendo, estamos Activo, mi gente. Muchas gracias a ti por estar con nosotros, te mandamos un saludo, por acá tenemos ya de fondo tu canción, y ha sido un gusto tenerte acá en cabina del 91.7. Gracias, gracias, un fuerte abrazo, un fuerte abrazo, gracias. Bueno, gracias, feliz tarde para ti, cuídate, muchos éxitos. Igual, igual, es verdad, gracias, mi gente, cuídense, que ya ustedes saben, es verdad, muchísimas gracias, estamos Activo, mi gente.